¿Qué es la filial de la filial? La filial de la filial Cruz Roja San Rafael es una filial que tiene 600 alumnos y tiene 80 empleados. No es tan fácil. Creo que lo más importante en este periodo es comenzar a, puede decirse, ayudar y alentar a los miembros de la comisión a que comiencen a ejercer actividades directivas. El principio de la autoridad es fundamental, pero el principio de la autoridad requiere un ejercicio que sea aceptado, que sea consensuado por los dirigidos. Y eso implica un ejercicio porque no se dirige de la noche a la mañana. Se aprende. Se aprende a callarse, se aprende a decir lo que hay que decir. Y la prudencia es la más importante de todas las virtudes en el orden de la política, porque si bien Cruz Roja es independiente, es independiente de los partidos políticos, de las ideologías políticas, pero no es independiente desarrollar una política en función de sus principios. Primero, que la Cruz Roja Nacional diseña un PECRA, un plan estratégico nacional, anual, perdón, para cuatro años de ejercicio. En ese plan nacional, por ejemplo, este año se está tratando fuertemente el tema de adulto mayor, el tema de discapacidad, el tema de riesgos y desastres. Es decir, temas que tienen que ver con situaciones concretas de una población que está sufriéndolo o puede sufrirlo. Y Cruz Roja fundamentalmente toma estos ejes y los baja a las distintas filiales. Cruz Roja con 65 filiales desarrollan sus POL, sus plan operativos locales. Y en esos plan operativos locales se plantea decir, bueno, de qué manera nosotros vamos a colaborar con la comunidad.